Con la venia de la Presidencia. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros diputados, hablar de José María Velasco es referirnos a un mexicano por patria y provincia, que nació el 6 de julio de 1840 en el municipio de Temazcalcingo, ubicado en el norte del Estado de México, y falleció el 26 de agosto de 1912 en la Ciudad de México. Este año se cumplieron 110 años de su deceso, lo que constituye un marco apropiado para rendir homenaje al máximo exponente del paisajismo mexicano del siglo XIX y que a través de sus obras contribuyó a forjar nuestra identidad nacional. Hoy por hoy, José María Velasco es uno de los artistas más relevantes de México. La historia del arte en nuestro país no podría entenderse sin su obra. Con mucho esfuerzo logró desarrollar su talento desde muy joven y gracias a su dedicación, a los 18 años llegó a ser profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su labor docente duró más de cuatro décadas, siendo un mentor de muchos artistas, entre ellos los máximos exponentes del muralismo mexicano. Las pinturas del dibujante científico fueron innovadoras, ya que los artistas de su época se inspiraban principalmente en elementos religiosos o históricos. Sin embargo, el orgullo de Temazcalcingo hizo de la geografía y la naturaleza mexicanas el motivo de sus pinturas. Durante su larga trayectoria, llegó a crear cerca de 300 pinturas al óleo, así como acuarelas, litografías y pinturas en miniatura, entre las que sobresalen sus paisajes del Valle de México que le valieron el reconocimiento nacional e internacional. Cabe destacar que su talento no se limitó a la recreación de paisajes, pues desarrolló una serie de estampas y láminas a través de las cuales ilustró con gran detalle la evolución de la flora y la fauna, que contribuyeron en gran medida al fomento del estudio de la ciencia en México. El arquitecto del aire, como lo calificó el ensayista y poeta mexicano Adolfo Castañón, es considerado uno de los padres fundadores del espacio pictórico mexicano e hispanoamericano, pues su legado, además de ser vasto y completo, ha trascendido las fronteras del tiempo. Por méritos propios, fue el primero de los 10 artistas mexicanos cuya obra está catalogada como Monumento Artístico de la Nación. De hecho, el 8 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declararon monumentos históricos a toda clase de obras plásticas realizadas por el pintor José María Velasco. Por lo anterior, se somete y se propone respetuosamente incluir su nombre en el muro de honor de este recinto legislativo, con el fin de rendir un merecido homenaje al gran artista y al hombre de ciencia, cuya vida y obra nos recuerdan la importancia del arte y la cultura en la conformación de nuestra identidad nacional es cuanto, Presidenta.